El principal problema que tenemos los agricultores de esta zona de la huerta de Valencia era el desaprovechamiento del agua y que podíamos tirarnos toda la mañana para poder regar cuando el agua se estaba perdiendo por otros sitios. Desde el Ayuntamiento de Valencia y a través de Valencia Innovation Capital queremos dar respuesta a los retos a los que nos enfrentamos las ciudades hoy en día, en este caso al cambio climático y a la sequía y por eso hemos desarrollado en esta zona de la ciudad un piloto para poder facilitar a través de fibra óptica y de sensores información en tiempo real a nuestros agricultores para poder monitorizar lo que es el riego de sus cultivos. Gracias a los sensores de fibra óptica que hemos desarrollado, los gestores de agua van a poder conocer a lo largo de toda la sequía el caudal de agua que se está vertiendo, midiéndolo en todo momento, así poder optimizar el vertido de agua y ser más eficientes para los agricultores. Esta app que podrán utilizar las personas agricultoras desde sus móviles será útil para la entidad gestora del agua, que en este caso es el Ayuntamiento de Valencia, porque le ayudará a monitorizar el agua del riego y optimizar su uso y también al mismo tiempo los usuarios podrán saber en qué momento exacto les llega el agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!